En el juego de revanches con los pobres de canta la metiaba la pobreza en la casa de perciera hoy son toda una bacana la vida de Fri canta los borracos de su etario la tiraza la barchasta como fue el canto habla con el guillo de verdad mientras tanto con tu triunfo por un camino de pasajero si hay una larga tía pero quizás es placer que el bacán que te camara tenga manos de un gran dedo con tu abrazo en las paradas con tus pisos de los pies que el día de los muchachos sí, que es una buena mujer y mañana cuando hacía descolado por mi viejo y no tengas esperanzas en mi pobre corazón si necesitas una ayuda si te haces falta un consejo acuérdate de este amigo que ha de fugarse el desejo pa' llorarte en lo que fuera cuando se quede la boca salió ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!